El Orgullo El Orgullo más grande que tengo Es haber nacido en el campo Ven si a mí me dejaron Los montes también el llano No me asustan las tormentas Ni le temo a los espantos Soy pariente de las noches Amigo del mismo diablo Si el amor no es muy sincero Muy pronto me desengaño No me gusta la injusticia Al pobre tiendo la mano Si acaso me ven llorar Mi llanto es en las cantinas Las copas calman mis penas Porque mi alma es campesina Música Música Los viejos me lo enseñaron Que había que querer la tierra Así nos llega el olvido ¿Por qué pelear entre hermanos? ¿Por qué hacer la vida amarga? Saca ese puñal villano Mira que la patria sangra Si acaso me ven llorar Mi llanto es en las cantinas Las copas calman mis penas Porque mi alma es campesina Música 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 Música